Hola, saludos a todos. Mi nombre es Eric Armaga Fx. En este vídeo me gustaría reflexionar un poco sobre una situación que me pareció bastante ilustrativa de euro. La verdad que yo no suelo operar euro. Las divisas, bueno, no es lo mío. Pero sí que es cierto que hay bastante gente que me pregunta por este mercado por privado, que me escriben comentarios, también unos alumnos que siguen a este mercado. Así que, bueno, pues decidí compartir con vosotros un par de observaciones. Yo no me fío en ningún tipo de analítica sobre mercados financieros porque no creo que haya alguien que pueda adivinar el futuro. Sin embargo, sí que me fío de los datos de volumen. Ya sabéis que en este canal siempre hablo de volumen, de volumen horizontal, de volumen vertical, porque sí que veo que esta herramienta, que este dato, muchas veces nos puede proporcionar una información ventajosa, una información valiosa a corto plazo. Gracias a Volumen tenemos la posibilidad de seguir a los jugadores institucionales. No podemos encontrar huellas de actividad de los tiburones grandes que operan en los mercados. La tarea principal de un operador retail, de un scalper, es básicamente encontrar esa actividad y seguir a estos señores que sí que tienen suficiente poder como que para mover cotizaciones en los gráficos. Hace un par de meses he impartido un webinario gratuito que también está colocado aquí en el canal. Al final de este vídeo os voy a poner el link para que podáis repasarlo, los que no lo habéis visto todavía, donde he hablado sobre dos tipos de actividades. El volumen reporta sobre actividad de compradores y vendedores. Y existen dos tipos de actividades. Actividad de respuesta y actividad de iniciación. Cada vez que el precio se acerca a un nivel determinado, puede ser un nivel cualquiera que vosotros usáis en vuestra operativa, hay que extremar la atención y mirar qué tipo de actividad aparece en el testeo de dicho nivel. Respuesta o iniciación. Mirando el gráfico de cuatro horas que tenemos abierto por aquí, si lo acercamos un poco podemos encontrar varios niveles de nuestro interés. Como por ejemplo podría ser el máximo, otro máximo, ¿no? Máximo por aquí. Os estoy hablando de los niveles más sencillos que podemos encontrar en el gráfico de cualquier instrumento. O mínimos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez que el precio se acerca, como era en este caso, por ejemplo, bueno, pues mirar aquí, actividad de volumen. Y justamente en la sesión de ayer, el precio estaba testeando un máximo relevante. Yo en este momento, bueno, pues estaba delante de las pantallas y por curiosidad me conecté para mirar este testeo. Yo personalmente sin ver distribución de volumen en Ortoflow me siento ciego, así que lo que hice es abrir el gráfico de Ortoflow cinco minutos para ver el comportamiento de volumen. Bueno, aquí tenemos cinco minutos. Os estoy hablando de este nivel que acabo de marcar ahora. Es el que hemos visto en el gráfico anterior. Y ahora mismo analizaremos a detalle este testeo que se hizo aproximadamente sobre la una, sobre las dos de la tarde en horario de Madrid. El gráfico que tenemos ahora mismo es el gráfico de ver las japonesas. Desde mi punto de vista, este tipo de gráfico carece de mucha información relevante y útil, que son los datos de volumen clúster. Así que nada, vamos a poner el gráfico de clúster. Entonces, le vamos a aplicar el indicador que se llama Cluster Search. A ver, os explico un poco. Cluster Search es un indicador que nos ayuda a buscar en el gráfico un cierto volumen, un delta o ask o bid que nos interese. ¿Vale? En este ejemplo, lo que voy a hacer es buscar ask a partir de 399 contratos. Es un ajuste que creo que es conveniente para euro. ¿Vale? También depende un poco de la liquidez de la sesión y tal. Pero bueno. Ya que estamos aquí hablando de un ejemplo en concreto, pues le vamos a poner el 399 para arriba. Y por un lado buscamos ask, ¿no? Y por el otro lado le vamos a aplicar otro Cluster Search más. Y esta vez buscaremos bid del mismo tamaño, 399 contratos. ¿Vale? Le vamos a poner el color rosa o fuccia y también diamantes, la figura. Entonces tenemos en este gráfico aplicado dos Cluster Search, ambos de 399, uno nos busca bid y si el bid es superior de 399 contratos, entonces aparece un diamante de color rosa. Y si el volumen buscado es mayor de 399 contratos, pero la ejecución fue cruzada por ask, entonces de color lime green, de color verde y también un diamante. Justamente donde tenemos aquí el último máximo, se ejecuta un ask. Ojo, el ask es bastante importante, ¿no? A partir, más de 399 en concreto, esta ejecución tenía 461 contratos. A continuación, vemos como el precio sube, ¿verdad que sí? Así, esta es la vela donde se ejecuta el volumen y luego la vela siguiente y tal y el precio sigue, avanza, ¿no? Después de romper el nivel. Este tipo de actividad se llama actividad de iniciación. ¿Vale? Y si vemos actividad de iniciación en un nivel relevante, lo que podemos hacer nosotros, lo único que podemos hacer nosotros es buscar entradas a favor de esta iniciativa. Bueno, en este caso estamos hablando de iniciación de compradores, ¿no? Largos. Así que buscar cualquier entrada según vuestra estrategia, según vuestro método, para uniros a la tendencia alcista. ¿Vale? Tener en cuenta un nivel. Luego, mirar cómo se distribuye el volumen, ver si se ejecutan órdenes grandes de compra o de venta, reconocer actividad de iniciación o de respuesta y, dependiendo de qué actividad tenemos presente el gráfico, hacer vuestra entrada. En el caso de entrar, bueno, pues desde aquí, ¿no? O desde aquí, no sé, dependiendo del punto de la entrada, podríais haber recogido... Es que no estoy hablando de recoger aquí 80 puntos, ¿vale? Estamos hablando aquí de unos 40 ticks, que perfectamente podríamos haber cerrado. O ir cerrando parciales, siguiendo la tendencia. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Me pareció interesante comentar con vosotros esta situación en euro. Si os gusta el vídeo podéis darle me gusta, manos para arriba y suscribir a mi canal. Nada más, espero vuestros comentarios, vuestras preguntas y hasta luego.